que no sabemos realmente cómo definirlo y cómo identificarlo. Si vemos un jugador que hace cuatro cosas, tiene talento. Un niño tiene talento, pero realmente no sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Yo voy a intentar ni siquiera pontificar, solo dar mi idea de lo que para mí es el talento. Y si se puede desarrollar o no. Yo pienso que el talento es innato, pero a partir de ahí creo que haciendo un buen trabajo se puede desarrollar aún más. Y convertir un deportista o un futbolista en este caso de talento a un deportista extracalentoso. Es decir, algo más, algún jugador con talento.